En Zapopan, Jalisco, fue asesinado ayer Héctor Huerta Ríos, identificado como la burra o el alias del HH. Lo señalan como lugar teniente del cártel de los Beltrán Leiva en San Pedro Garza García Nuevo León. Presuntamente dicen se disputaba esta plaza con otros grupos criminales. El presunto narcotraficante fue atacado a balazos por cuatro sujetos cuando manejaba su camioneta por la calle Paseo del Anochecer. Dos niños, una de ocho y otro de seis años que iban en el mismo vehículo, resultaron heridos, pero lo reportan fuera de peligro. Este hombre, Huerta Ríos, también fue líder, según señalan, de la organización criminal en Monterrey, el municipio vecino San Pedro. Le atribuyen al asesinato de Marcelo Garza y Garza, quien fue director de la Agencia Cetal de Investigaciones de Nuevo León, el cinco de septiembre de dos mil seis. Lo mataron a él en una plaza pública mientras hacía ejercicio. Lo vinculan también con el asesinato de la abogada, la famosísima y polémica abogada Raquel Villanueva, ocurrido el nueve de agosto de dos mil nueve, frente a su hija y dos escoltas. Ya lo habían detenido por el el ejército lo había detenido en marzo de ese año en un lote de autos en la zona de Centrito Valle, una zona muy exclusiva de San Pedro Garza García. Era uno de los principales generadores de violencia en la ciudad por la disputa que había mantenido en el territorio, presuntamente contra otra célula criminal rival. El rival. Gracias. 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 Gracias.